A las 13.05 de la tarde se suscita el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros a 63 kilómetros al sur de Cualcomán. De manera inmediata, estando presentes todos en el Comité Nacional de Emergencias, se realizó la activación de planes y los protocolos de auxilio a la población y la evaluación de daños que todavía continúa el día de hoy en las entidades cercanas al epicentro, así como en aquellas ubicadas en el Valle de México. Hasta las siete de la mañana del día de hoy se han registrado 692 réplicas del sismo magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán, siendo la de mayor magnitud de 5.8 a las 3.22 de la mañana del día de hoy. Las acciones implementadas de manera inmediata y que siguen vigentes al día de hoy es la comunicación con las entidades federativas y las dependencias del gobierno de México ubicadas en las zonas afectadas. La activación y el despliegue de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y Guardia Nacional a través de los planes de auxilio a la población. Las acciones de evacuación, así como de búsqueda y rescate en las zonas de afectaciones a infraestructura. El recorrido de evaluación en los diferentes sectores y además el restablecimiento del servicio de energía y telecomunicaciones, así como el aseguramiento de abasto de agua potable. El día de ayer, por la tarde noche, se realizó el despliegue de una misión de enlace y comunicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil a los estados de Colima y de Michoacán para apoyar en las labores de atención de emergencia y apoyar a los gobiernos estatales y municipales en el levantamiento de la evaluación de daños. Tras los primeros recorridos de evaluación de daños realizados por las autoridades de los tres niveles de gobierno, es posible ubicar la mayor afectación en los estados de Colima y de Michoacán. En el estado de Colima, dos fallecidos, los cuales fueron en Manzanillo. Una mujer que fue severamente lastimada porque le cayó un muro y falleció, y un hombre que también recibió severas heridas y falleció por el colapso de un techo en una plaza comercial. Hubo nueve lesionados en Colima y en… nada más, en nueve… por lo pronto estamos en Colima, los lesionados fueron en Manzanillo y en Tecomán y se estima aproximadamente 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas, 20 inmuebles con daños estructurales y dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados, ocho derrumbes carreteros y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas. En el estado de Michoacán, un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del IMSS en Cualcomán, un colapso en fachadas de vivienda, 30 escuelas con daños y 21 unidades médicas afectadas. Tenemos aproximadamente estos daños hasta el momento, mañana será con mayor precisión los daños realizados en estos dos estados. La participación de las Fuerzas Armadas ha sido muy importante, tres mil 600 elementos de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional. Se activó de manera inmediata el Plan DN-III en su fase de auxilio, el Plan Marina y el Plan Guardia Nacional también en la fase de auxilio. Nos encontramos en este momento ya respaldando a los gobernadores y a la gobernadora de Colima y gobernador de Michoacán en el levantamiento de daños y además en respaldar a la población que resultó afectada. Considerando que fue un sismo de alta magnitud de 7.7, el resultado de las afectaciones no son de mayores riesgos, lamentamos profundamente los dos fallecimientos en el estado de Colima, pero las afectaciones a la infraestructura y además a la estructura privada son menores y serán atendidas en el menor plazo. Quedo a sus órdenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!